Los escucho atentamente, Melisa Mariano, y permítanme, además de una pregunta, hacer una reflexión al aire para la gente que nos mira, para nosotros también, para mí también. Los escuchaba cuando hablaban de esto de estar en movimiento, de tener un plan, o de querer controlar la situación, y que la vida nómade los sorprende, los deposita en otro lugar inesperado que termina siendo espectacular. Entonces pensaba, llevando lo que para ustedes es literal un viaje, para muchos de nosotros es la metáfora de la vida, que se dice mucho, la vida es un viaje, disfrutar el camino más que llegar a la meta, ese tipo de cosas, pero realmente es igual a lo que pasa en la vida. ¿Cuántas veces, le digo a la gente que nos mira también, uno que quiere tener el control de todo, inclusive de los próximos pasos que va a dar, en cualquier sentido, amoroso, profesional, lo que sea, y la vida te sorprende y te cruza y te deposita en otro lugar, pero a ver si coinciden conmigo, Meli, Mariano y la gente que nos mira. Para que eso pase, hay que estar en movimiento. O sea, vos querés controlar, vos tenés un plan. Estás en movimiento para ir a ese plan y la vida es como que te premia, y te dice, ah, te estás moviendo, estás buscando un objetivo, vení, tomá, esto es para vos, pum. Quizá no era lo que esperabas, ¿no? Es así, Héctor, tal cual, tal cual, pero hay que poner en movimiento algo, hay que, cada vez que deseamos algo, como decimos, tenemos que hacer algo también para que suceda, y muchas veces esperar hasta que eso se quede, naturalmente, o muchas veces hemos atravesado puntos donde decimos oscuridad total, y no, es como estar pasando por el ojo de la aguja y después de eso siempre sale el sol, pero sí es verdad lo que vos estás diciendo, que siempre hay que accionar y después estar atento y seguro de que lo mejor para nosotros siempre llega. Tengo algo más para preguntarles. Sí, decí, Meli, decí, perdón. Comparto que en movimiento siempre es que suceden las mejores cosas, porque si estamos también muy quietos, ahí damos más lugar a la mente, a que boicotee los ideas, a que boicotee los planes, a que de pronto piense mucho una idea y ya no parezca tan brillante como fue al principio. Entonces, sí, mantenerse en movimiento y alegre y activo, eso es lo más importante. Sí, 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 un equilibrio entre eso, un equilibrio entre moverse y estar quieto. Hay una frase en filosofía, que no sé de quién es, porque no me voy a hacer el intelectual, pero me acuerdo de la frase, ¿no? Quién la dijo, que en la mente vacía habita el diablo. No tiene que ver con lo terrorífico, sino es como una metáfora de que cuando uno tiene la mente vacía porque está quieto, empiezan a aparecer pensamientos autodestructivos, ¿no? Y quiero tirar solo un poco de ese hilo. No me gusta ser negativo, pero me parece interesante también contar, bueno, está buenísimo lo que nos pasa, porque a todos en la vida nos pasan cosas buenas, pero también hay momentos en los que casi claudicamos. Hay gente que se termina arrodillando y que cede y que baja los brazos o que termina pegando el volantazo o rindiéndose. Aplíquelo para lo que usted quiera, vos que nos estás mirando, aplícalo para lo que quieras. ¿Cómo fue el momento o alguno de esos momentos de casi rendirse y no lo hicieron? Hace una semana. Sí, sí, sí. Más o menos. Sí. Sí, sí, o diez días, algo así. Es cuando decís, bueno, no doy más, no aguanto más. Y ese no aguanto más generalmente es no querer rendirte a una idea que no querés soltar. En el caso mío es de que quiero que algo salga de determinada manera y al no estar aceptando todo lo otro de lo que está sucediendo, es que sí llegamos a un punto de decir, no tenemos ni idea para dónde irnos, no tenemos ni idea qué es lo que tenemos que hacer, porque teníamos planes que se fueron, fueron en teoría saliendo mal. Pero por eso hoy te digo que después de eso sucedieron algunas casualidades, después de accionar, como bien vos decís, pero fue una casualidad de que se acercó un hombre que pasó por adelante de nuestra caravana en España donde estábamos y empezó a hablar con nosotros, vio lo que hacíamos, dijo, llamen a esta persona, a esta. Hicimos eso solamente y, bueno, nos posicionó en otro lugar. Sí, sí, sí. Que es diferente nada más. ¿Puedo contar algo? No sé si me fue ni peor. Sí. No está bueno ser autorreferencial porque los entrevistados son ustedes, pero lo voy a hacer sobre todo porque quiero aportar algo de mi experiencia personal para la gente que nos mira. Yo pienso y siento exactamente igual que ustedes. Y desde el momento, hace ya unos años, que me rendí a querer tener el control, o sea, la única rendición que acepto es la de, ok, me rindo a tener el control, pero sigo haciendo cosas. Me gustó como dijiste, pasó algo que lo podríamos etiquetar como algo malo, pero terminó siendo bueno. A mí me viven pasando esas cosas, le digo a la gente que nos mira. Por ejemplo, nos ternaron al Martín Fierro. No ganamos. Sí. Uno podría leer esa situación como, qué tristeza, no ganamos, ganó otro. Exacto. Pero ¿sabés lo que me pasó a mí? Haber estado esa noche en ese lugar hizo que pudiera cruzarme con determinadas personas con las que tuve determinadas charlas y que hoy me están abriendo otras puertas. Entonces digo, si yo no hubiera estado ahí, no se abrían un montón de puertas que se abren en función de haber estado en ese lugar. Quería otro resultado yo. Bueno, ese no vino. Vino otro que ya les puedo decir, es 10 veces mejor. Entonces, ¿cómo uno tiene que...? Mi moraleja, la que yo me digo todos los días, es Héctor, tener paciencia. Es paciencia. Es paciencia. Es paciencia. Porque uno quiere el resultado inmediato, ¿viste? ¿Vieron? Ahí está. Sí, sí. Sí, es tal cual lo decís, porque la mente, como vos decís, en un momento quieto, en situaciones así, donde, bueno, no está sucediendo lo que queremos, hay que respirarlo, hay que estar bien. Lo más importante siempre es estar en eje y encontrar ese silencio sin boicotearte. Y paciencia, paciencia, paciencia. Mi clave es vivir la alegría, sentirme alegre cada día, porque siempre agradezco la vida hermosa que tengo, estoy conociendo lugares increíbles cada día, pero está la mente siempre jugando ahí, que puedes decir, ay, pero no lograste tal cosa, pero no lograste tal otra. Todavía. Todavía. Pero mirá todas las que sí logré, ¿no les sirva a ustedes también hacer este ejercicio, ya que estamos llegando a fin de año, el balance? ¿Cómo estábamos? Yo, por ejemplo, digo, a ver, ¿cómo estaba hace un año? ¿Cómo estoy ahora? Eso. Bueno, hay un montón de cosas buenísimas que pasaron. Siempre hay algo para agradecer y hay tiempo todavía para que lleguen las demás cosas. Todos juntos queremos a veces. Claro. Y yo. Sí, pero la paciencia creo que está siendo la clave del movimiento acá, tal cual como vos lo decís, tocás el punto exacto en que, en el caso mío descubrí que, un poquitito más allá de paciencia de la que yo tenía antes, ahí está la respuesta. Es cuestión de esperar un poquito más, de sentir a ver acá, como dice Meli, respirarlo. Yo digo, bajar un poquito acá y esperar y siempre llega la respuesta. Siempre llega. Sí, tal cual. Pero hay que poder transitar el silencio. El silencio físico, pero el silencio de la no respuesta en el tiempo que uno la quiere. Porque ahí está la clave. Así es. Así es. Tenemos que escribir un libro nosotros tres. Sí, pero me encanta. En esos momentos de angustia, de tristeza, o de no haber podido lograr eso que se habían propuesto, lograr esa meta, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo solucionan? ¿Llaman? ¿Se ponen a llamar a gente que extrañan? ¿Hablan con la familia? ¿A ver qué sugerencias les dan? ¿Se la agarran entre ustedes? ¿Se aíslan ustedes dos a charlar? ¿Cómo solucionan ese momento, no? Porque ante una desesperación yo digo, bueno, me vuelvo, me vuelvo, ya está, se terminó todo el viaje, no se puede, así. Es lo primero que te surge, digamos, volverte. Porque siempre es como que la salvación está en el estado anterior. Pero la verdad que tenemos buena comunicación, y cuando ya entre nosotros vemos que necesitamos a alguien más, también tenemos personas que nos asisten en Argentina, familiares, amigos, que podemos hablar desde aliados, que conocen cuál es el proyecto que tenemos, y que nos están alentando continuamente. Nos dan siempre una palabra de amor, una palabra de contención, nos asisten emocionalmente, que es un hermoso, y bueno, estamos juntos, eso es lo más lindo, reencontrarnos nosotros después de que cualquiera de los dos haya tenido algún lapso de tristeza o de angustia, o de no sé qué hacer con mi vida, porque son pequeños momentos que... Aparte a veces le agarra a ella, a veces me agarra a mí, las ganas de volver a Córdoba, de estar en... En tierra quieta, en tierra firme, decimos, ¿por qué no estamos ahí en Córdoba, viendo las montañas? Y bueno, sí, es ese amor por la tierra, es parte del plan, le decíamos, ya vamos a llegar, y bueno, conteniéndonos mutuamente, eso es re lindo, porque estar acompañando, genera también las chispas, pero genera también la contención, y es lo más lindo de él. Qué lindo, me encanta escucharlo. ¿Cómo que dijo Mariano? No, lo que yo decía es que una vez que se sale de ese estado, que hablábamos recién, ahí es como que continuamos disfrutando el viaje, ya por otro tirón, y así es como la vida misma. Sí, ahora estamos proyectando, por ejemplo, después de finalizar, todo el trabajo que surgió acá en Santander, que es hermoso, nos han contratado para hacer dos láminas para el ayuntamiento, para navidades, nos han invitado a participar a una exposición de arte, la posibilidad de exponer en un salón también del ayuntamiento, entonces se abre una puerta enorme en un lugar de España, en uno de todos los que hay, que hay uno pegado, acá hay un pueblito pegado al otro. Que no pensamos visitar este lugar tampoco. Y bueno, y ahora ya se abre un proyecto mayor, después de ir al sur, porque se está poniendo un poco frío, como verán, acá andamos medio abrigaditos, estamos abrigadísimos. Y en el sur de España, las playas todavía están, bueno, con buenos climas, entonces ya se abre un panorama más alegre, y ya se siente el movimiento de viaje, ya hay entusiasmo, lugares para conocer. Una comunidad que ya está viajando para aquel lado, para encontrarse también, mucha gente baja, como dicen acá, bajan para el sur, y se encuentran en la zona desde Alicante, hasta casi hasta Portugal, hay lugares con mucha gente viviendo, o pasando el verano en el lugar más cálido. el invierno acá, mucha gente viaja, porque es muy cultural, tener mucha gente, tiene autocaravana, la verdad es que es real, está bastante más preparado, por lo general, como lo compartí ya una vez, las personas que se jubilan, compran su autocaravana, y salen a viajar, como conocimos a este Pepe, a este amigo que hicimos hace poquito, y es lindo, porque también sentirse en comunidad, sentirse contenido, conocer personas, intercambiar experiencias, entonces, ya estamos ahora de nuevo, le decía ayer, me siento de nuevo en modo viaje, en modo movimiento, porque ya surgieron un montón de casualidades, todas juntas, un mismo día, y estamos en eso, en ese deseo de movimiento, de continuar viajando, y de... Ahí empezás a entender, que las fichas se arman, y es como que ahí viene la vista de Águila, no es decir, ah, por esto pasó tal otra cosa, claro, es cuestión de que lo veas, lo entiendas, y nada más, podemos antes de despedirnos, ver un poquitito la caravana, recorrerla, sí, sí, está un poco de sonido, no pasa nada, a ver, a ver si puedo dar vuelta a la cámara, para, está tendida la cama, qué bien, qué bien, me vengo para acá, buenísimo, hablen ustedes, hablen ustedes, dale, sí, sí, mirá, acá, esa es la parte de atrás, a donde está la cama, todos los placares, ahí tenemos el bañito, un pequeño tour, así, está muy oscuro, y acá tenemos donde estamos todo el día, la mesa de trabajo, tenemos árboles acá adentro, porque a Meli le encanta hacer coquedamas, y bueno, ¿ves? Tenemos muchas nuestras plantas, qué buenísimo, esta es la puerta, si quieren salir, esa es la puerta, debe estar de noche, pero vamos a ver, está la luna, se ve bien así, porque lo tengo vertical, querés que lo ponga horizontal, si lo podés poner horizontal, mejor así ocupa toda la pantalla, ¿así? Ahí está, mejor así, perfecto, perfecto, esto es Santander, está casi prácticamente de noche, un parking de autocaravanas, ¿ves? Es re de película, es re de película, sí, sí, es de peli, estamos de pantuflas, ¿ves? autocaravana, autocaravana, y ahí arriba es la ciudad, bueno, en realidad es enorme, la ciudad, enfrente hay un parque, donde viene mucha gente a hacer deporte, ya mañana, bueno, en un rato me voy a apuntar a hacer algún, un poco de yoga, así que estamos, ahí enfrente tenemos el encuentro el domingo, así que estamos muy, muy bien acá. chicos, un gusto, muéstrense, así los saludamos, Melissa Mariano, lo seguimos en arroba bienaventurarte, arroba bienaventurarte, ahí lo seguimos en Instagram. Gracias, dale, gracias, 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 hermosa la charla, hermoso también, te felicito por asistir a los Martín Pierro, sí, son todas noticias que se celebran siempre, porque a veces esperamos muchas cosas, proyectamos muchas cosas, y lo que el universo tiene para nosotros es mucho mejor. ¡Uy, cómo me gustó esa frase, me la voy a tatuar! Melissa Mariano, un beso. Gracias, 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 chau chicos, gracias, nos vemos, gracias, qué lindo. Me la voy a tatuar de verdad, me dicen que se creen que no, no me la acuerdo, ahora después busco la grabación para ver la frase perfecta, porque me, apenas la dijo, la sentí acá, tac, acá abajo, dije, me la voy a tatuar acá, no, en el cuyo ya no, me voy a tatuar acá con el brazo, me voy a tatuar con el brazo, sí, qué lindo, esa frase me gustó, acá, algo del universo. como Chris Martin, como Chris Martin, que hizo, taca, taca, taca. Sí, hablando de cantantes, el auto de Maluma, ¿cuánto vale? Ah, vamos a...